¡Orda, Orda! ¡Orda, Orda! ¡Orda, Orda, Orda! Por eso hoy es un día también muy especial para nosotros, porque llena uno de esos pobres jugadores que sueñan con triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Tu fútbol y tu trabajo te han traído hasta aquí, con solo 18 años. Ahora tienes por delante el mayor desafío de toda tu carrera. Te espero el estadio Santiago de Amarillo. Bienvenido a tu casa y bienvenido a Real Madrid. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡It's his first goal! Caldera Paz lays it in. ¡First time! ¡It's a good ball across the face of goal! ¡Y ahí es el Agna! ¡It's Ardagú! ¡It's the strike for goal at number two! ¡He returns the favor to Brahim Diaz! Hace mucho trabajo en ese lado izquierdo. Vinicius, jugando al Alaves, es una defensa de la defensa de nuevo. Y viene a Arna Gouler y es 5-0. Y es un gran record de un gol cada vez más. Y mamma mia, dice Carlos Antelotti. Raheem Gouler, opens up for him, 1-0. Arna Gouler mantiene su magnífica forma. Lucas Vázquez, un bonito ball into the box for Gouler. ¿Puedo finish? ¿Puedo finish? Yes, he can. He made it look easy as well. Beautiful from Arna Gouler. A second goal of the game. ¡Suscríbete al canal! 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 El recorte de Müller, y ya tiene su gol. Para Müller, Müller, gol. De poner en el área, gol de Arda Müller, que marca. Dentro a Gran de Fran, el remate y el gol. Gol, 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 gol. Pazquez, atención, otro más para el Real Madrid, otro más para Müller, que yo creo que llegué. Resolveré el disparo de Müller. Gol, 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 gol. Madrid apenas con un pase filtrado, es capaz de generar peligro. La primera clara llegada del Real Madrid, 28 de partido. Y de batalla. Gol, 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 gol. Y como no, recibe. Espera al Real Madrid, Luka Modric, viene la p... El cuarto del paro, es capaz de generar peligro. Ah, que debata para el Santiago Bernabéu. Y como no, ah, la zona, ahí va Müller, golpea Müller. ¡Fuera! Müller que recorta, te pierda, golpea a Arda Müller. Dos regates y una pinta extraordinaria. Arda Müller, hasta el choque el turco. Otro... Se marcha a Müller, vamos a ver... La calle. Muy aclamado por Martelino García Toral. Y al final con el... Otro buen regate de Arda Müller, lo intenta con el tercero. Se va, deja la pelota, tíbalo cerrado. ¡Fascón, nada, man! El balón para Brahim, cómo se está gustando el Madrid. Pisa la pelota a Müller. ¡Al luchero! ¡Ferebal Verde! Balón a las manos del guardameta. Sergio Herrera. Bueno, vamos a la Müller. Tiene iniciativa. Desde luego, tiene iniciativa. Let me say una cosa. Te presento a un chico muy interesante. Arda! es muy pequeño hola mate estamos con una familia gracias por todos gracias a vosotros 90 minutos en el Bernabéu gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros